ZOMBI APOCALYPSE PONER ACEITITO EN LA BISAGRA Y OBVIAMENTE NUNCA SE LO PONGO Casi siempre cuando grabo está cerrada Pero vamos que son como las 4 de la tarde Hace un calor asqueroso Y de momento está abierta Entonces está como yendo y viniendo Haciendo un ruido Bueno, esto va a ser un video informativo Un video que carezca la verdad de mucho sentido Si va a ser un video informativo Pero no informativo sobre el juego Seguramente ponga algo en el título No sé Sinceramente que pondré Pero no es nada que sea Totalmente dispensable para ustedes en el juego Bueno, la cuestión Vamos a ver, tenemos estos cruces aquí Que veo muchísima gente que se está quejando Obviamente otra gente que no Esto es como todo Es como todos los cruces La gente que está sacando VIPs no se está quejando Y la gente que no está sacando Si se está quejando Entonces, una cosa que quiero aclarar Antes sobre los cruces Que me parece muy importante Muy importante Que la gente no tiene A veces A veces no tiene mucha idea De cómo funcionan Los porcentajes En este juego O en cualquiera ¿No? ¿Por qué? Porque he visto mucha gente Y yo creo que esto es a raíz De uno que otro youtuber Que yo veo obviamente Entonces sé que Y doy fe De que Por ejemplo Con los ataques ¿No? Con los ataques Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Cuando hay un ataque De 50% De posibilidades de congelar Por ejemplo Que es grupal ¿No? X youtuber O incluso la gente Bueno la gente Vamos a nombrar a la gente ¿No? Te dice No Es grupal Le va a pegar a 3 enemigos Tiene 50% De congelar O sea que mínimamente A uno de los 3 Tiene que No macho No es así como funciona Métanse en la cabeza Que eso Es como que El ataque Grupal Tiene ya De por sí Un 90% De posibilidades De acertar ¿No? Y no es un 90% Que se va sumando O sea Es un 90% De acertar En un enemigo En 2 O en 3 O sea A ver Vale a ver si me explico 90% De posibilidades De acertar En el enemigo 1 90% De posibilidades De acertar En el enemigo 2 Y 90% De acertar En el enemigo 3 Independientemente De eso Cada uno De esos posibles Aciertos Tiene un 50% O sea que están En igualdad De condiciones Te puede fallar Los 3 Te puede fallar Los 3 Tranquilamente O puede acertar Los 3 Tranquilamente Con esto De los cruces Pasa lo mismo Hay un 5% De posibilidades De que te salga Un VIP Eso significa Que yo Haciendo 20 intentos Me saco Un VIP seguro Porque vale Que es lo que he escuchado Que dice la gente Y es lo que he escuchado Que dicen X cantidad De youtubers O de creadores De contenido No macho No Porque no es acumulativo Tu puedes tener Yo por ejemplo La mala suerte De Dios Y hacer 40 Porque me ha pasado 40 cruces Que esos 40 cruces Están dentro Del 95% De posibilidades Que no te salga Y no te va A salir No Por eso hay gente Que dice Le pegue a la primera A la primera Me salió Pues tuviste culo Tuviste culo Tuviste suerte Tuviste como quieras Que lo llamen Estuviste dentro Básicamente No estuviste dentro De ese 5% De posibilidades De que te salga Un cruce Legendario Otra cosa Que cabe aclarar Aquí Hay 5% De posibilidades De que te caiga Un VIP Un monstruo Legendario Independientemente Esto va para Todos los eventos De cruce Independientemente Del legendario Que te puede salir Creo yo Que debe haber Obviamente Una probabilidad Que desconocemos De que sea El monstruo Que buscas Que es de cruce Que en este caso Sea el VIP Y una X cantidad De posibilidades De que te salga Un monstruo Cualquiera Aquí te puede salir Cualquiera Lo digo Porque me mandaron Varias Capturas Ayer Cuando el evento Recién empezó Diciéndome Dicta Mira me saqué Por ejemplo Estaba buscando Un Nox Y me dice Mira me saqué A Nox Y uno macho Quita la conexión Adelántalo Y fíjate Que sea un Nox Porque bien puede ser Cualquier otro legendario Lo adelantó Y era un Un Alex Wong Eso te puede pasar A ti A mi Le puede pasar A cualquiera Entonces ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque la gente Se frustra La gente se enoja La gente manda mensajes Al soporte Y otra cosa Esto va a ser un video Deslumbrando a la gente Otra cosa El soporte Recibe millones De mensajes Creo yo Porque vale Si yo Le mando Tres Ponele Y soy yo Una persona Manda tres mensajes Imagínense Ustedes tienen que saber Que por ejemplo Para ustedes saber Más o menos Cuanta gente Hay activa en el juego Aproximadamente Ustedes le dan Por ejemplo El reto que hay aquí ¿No? Y a mi me sale Obviamente Como yo estoy Bastante adelantado Ya más o menos Obviamente Ustedes pueden ir más atrás 23200 personas Están antes que yo Ese número del ranking Son personas Personas que están jugando Personas que están alimentando Personas que posiblemente Puedan llegar a enviar Una o tres Feedback al soporte Imagínense la cantidad De mensajes Que recibe el soporte Eso por un lado Por otro lado O sea Tienen que ser pacientes ¿No? Por otro lado Si tú le hablas mal Al soporte Es muy probable Que no te respondan Yo lo digo Porque yo he enviado Feedback Hablando mal Sacándome la bronca Que tenía Incluso pidiendo disculpas Por hablar mal Pero dejando en claro Que estaba muy Muy ofendido Muy ¿No? Y no responden Y no responden Y las otras veces Que he mandado ¿No? Que lo he mostrado aquí Incluso en los vídeos Cómo es que Que le mando yo Al soporte Si me han respondido ¿No? Y Y la verdad Que yo creo que básicamente Oh Porta esa sota Yo creo que Joder Voy a tener que trabarla Porque está A tope la puerta Ahí está Porque si no Como que va Va a dar azotones ahí Yo creo que La educación Es considerablemente importante ¿No? Como que ustedes Tienen que tenerlo en cuenta A la hora de escribirle Al soporte Vamos a terminar Ahora de De alimentar un poco aquí Tengo mucho que alimentar Sinceramente Voy a ir alimentando Lo que vaya Mientras voy hablando ¿No? Entonces yo creo que Más o menos Es eso ¿No? No es una lección De educación Ni nada Pero por favor Traten de hablarle bien Al soporte Sepan que son personas Las que están leyendo eso ¿No? Y tienen que tratar ustedes De no ser ofensivos Tampoco Otra cosa Otra cosa que también ayuda Es Tú pones Todo lo que quieres poner En el soporte Lo escribes Y luego Obviamente Si sabes inglés Lo traduces tú mismo Si no sabes inglés Lo pasas por el Traductor de Google ¿No? Y de esa forma Llega el mensaje También en inglés Entonces de pronto Pueden ustedes O sea Le dan una mínima manito Al que va a leer eso Y que no tenga que tomarse El trabajo De traducirlo ¿No? Que eso también Yo creo que Si bien debe ser Una bolude Le debe llevar tiempo ¿No? Esas cositas A tener en consideración A la hora de escribirle El soporte Yo creo que ellos Lo tienen en cuenta Me parece a mí ¿No? Voy a seguir subiendo Esta cosa Me parece que Este es el último Que tengo Y debería ponerle bien Los ataques Ahora que lo pienso Así que no voy a subir A este muchacho Necesito alimentar Lo que sea ¿No? Y voy a alimentar Este que es de cruce No le voy a poner bien Los ataques Porque no creo Que lo vaya a usar Sinceramente Porque es de cruce Entonces Eso por un lado Por el otro Quiero dejar también Y recordarles Porque hay veces Que me comentan Que no leo los comentarios A mí Yo leo todos Los comentarios Recuérdenlo De toda la vida Leo todos los comentarios Siempre he leído Todos los comentarios Que pueda responder Es otra cosa A mí los comentarios Solamente me llegan A la barra de notificaciones Me llegan Tengo la aplicación De YouTube Como todo el mundo Y me llegan desde ahí Tengo la aplicación Del Creator Studio Que es con la que Se maneja todo el canal Y me llega ahí O sea Recibo el comentario Dos veces Y a todo esto Obviamente yo uso Un smartwatch O sea que me llega El mensaje ahí ¿No? Como pueden ver aquí En la captura esta Todos los mensajes Que ustedes me mandan Me llegan ahí Y yo los leo No siempre puedo responder Ahora mismo ya estoy Bastante atareado Con el trabajo Y tengo la verdad Mucho menos tiempo Puedo grabar de mañana A esta hora Más o menos Una horita a la tarde Y de noche Pues de noche Si puedo grabar bien Con regularidad Pero Bueno Mostrarles un poco Cómo es que voy Con los cruces Y tal Y cómo es que voy En la isla Y tal La isla obviamente Vamos que Obviamente tengan en cuenta Que Social Point No Estrategia de venta A tope ¿No? Pusieron estos eventos Acá Que obviamente Todo el mundo Iba a querer sacar VIP Iban a atorar la torre Como si no hubiese un mañana Y eso iba a retrasar Lace el evento O sea que si o si Van a tener que pagar Gemas en el evento Yo caí Obviamente Sucumbí ante esa trampa Como todos Creo yo como todos Eh Va Bien Estamos acercándonos ¿Por qué estoy haciendo? Se preguntan ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no tengo una puta gema O sea que Necesito las gemas Que me dan aquí Creo que son 20 Por alimentar Así que Vamos a ir apurándonos Con esto Si no me equivoco Que tengo también El panda Claus No me apetece La verdad Me apetece subir monstruos Que vaya a borrar Más que nada Porque no quiero que me aumente El poder monstruoso Sinceramente Eh Algún otro monstruo de cruce A ver que tenga para subir Este lo tengo al máximo Este muchacho Podría subirlo Total lo voy a licuar Así que Tengo Pero Tengo que tener como 3000 células De este muchacho Pero aún así Lo voy a licuar Nada se desperdicia Entonces bueno Más que nada Quería mostrarles eso Quería abrir un cofre épico Que tengo ahí Que no lo voy a hacer aguantar La última vez que hice Aguantar un cofre épico ¿No? De estos del Monster Good Eh A un vídeo De opening de cofres Pues me dio una pura caga ¿No? Entonces Como que me gustaría Abrirlo ahora Para ver si me da algo mejor Me han mandado capturas Porque nunca falta ¿No? Me han mandado capturas De gente Que le ha salido Dos legendarios Dos legendarios Runas Eh Como es Runas de diamante Perdón Runas no Reliquias de diamante Yo cuando abrí el último cofre épico Que lo abrí en el vídeo De opening de cofres Me dio Pura mierda Células Células No me dio ningún monstruo Me parece Así que vamos a ver ahora Si tenemos un poquito más De suerte con este ¿No? Estaría genial Será terminando de Esto aquí Bueno otra cosita Aprovecho ¿No? Kevin No recuerdo muy bien Tu apellido O el segundo nombre Que tenías Pero Kevin Me pidió un saludo ¿No? Y sepan que yo no puedo Andar cortando el vídeo Poniendo una captura Y tal O sea que voy a mandar Lo que voy a hacer Es en la tan afamada Libreta Voy a empezar a anotar Cuando me piden saludos Y luego los voy a dar así En plan Eh Así Hablándolos Y tal No 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 diciéndolos Como los decía antes ¿No? Este monstruo Lo voy a borrar Si no me equivoco Aunque me da pena Porque está al máximo Pero bueno Voy a alimentarlo Y lo voy a borrar Sinceramente Porque estos monstruos No sirven para nada Eh Lo subí al máximo Por el tema de los libros Para tenerla todas las estrellas Y yo creo que si los borras Siguen ahí en el libro Me parece a mí Eh En el Monstergram Al menos en el Monstergram Siguen ¿No? Entonces Me gustaría ya ir borrando Estas cosas O hacerlo célula No sé Bien podría hacerlo célula también Como para no desperdiciarlo Total La forma de hacer célula Uno de estos monstruos Para el que no sabe No sé Eh Te creas uno Tratas de sacar uno por el cruce Que sea normal En este subí de rango Licúas este Y luego vendes el otro ¿No? Es un trucazo Eh Voy a alimentar así sin más No voy a ir viendo ni nada Porque total tengo que Quedar bien en el reto Quiero las gemas esas Me van a venir bien Porque Creo yo que Para cuando den estas gemas Aún van a quedar unas leves horas Del evento este Porque no sé si termina mañana Ah no Termina mañana domingo No aguanta hasta el lunes Me gustaría la verdad Que aguantase hasta el lunes Pero no Puto evento VIP de mierda Que me agarró frío Es que estuve a nada Estuve a nada De comprar Gemas Para seguir aprovechando Joder No termino más Ahí está Listo Perfecto Entonces Paso a comentarles De esto ¿No? Aquí como ven Tenemos a un Archnight Y un Esto se termina en nada En 18 minutos Y Eh Salió de nueve horas Era un legendario Y dije Bueno Eh Lo dejo más adelante Para un vídeo ¿No? Y Y nos enteramos entre todos Que es lo que pasó Mientras estaba grabando el vídeo Obviamente no pude No pude porque Tuve que adelantarlo Quité la conexión Lo adelanté Toda la bola Y Me enorgullece decir Que es un Nox Es un Nox People Es un Nox No me la creo Porque Bueno Para los que siguen En el canal hace tiempo Yo nunca había O sea Desde que juego Vale Un año y algo Eh Un año y un mes Creo un año y dos meses Un año y un mes Eh He sacado dos Literalmente Dos monstruos de cruce En evento de cruce especial Y ahora Sacarme un Nox Pues Vale Es como Madre mía Que lindo Un Nox Así que Lo que voy a hacer aquí Que es lo que estaba tratando de sacar A ver No me acuerdo El Tor de Me parece que estaba tratando de sacar un Shiroi Eventos de cruce VIP Si no me equivoco Si un Shiroi Eh En realidad Quería sacar al Kyle Me gustó El Kyle creo que se llama el de fuego Pero es que la Vampira la creé Y yo pensé que ya la había crucionado Pero no La tengo para crucionar ahí Y el Nautiblus Nauvitus O como decían Ya no lo tengo A Bayan ya lo tengo Eh No puede Este no puedo sacarlo Así que sí A Zayla no puedo sacarlo Movil por el Shiroi Voy a seguir probando un par más con el Shiroi Y es lo que vamos a probar ahora Vamos a adelantar A este muchacho Nos gastamos unas Me sabe mal la verdad Pero bueno Y Opa Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Colocar Vamos a ponerlo aquí con los de Natura Lo vamos a poner acá Que lindo que me haya salido Con tres Espacios Que lindo Ya luego Lo usaremos hoy a la noche Lo estrenaremos La Ryu obviamente ya la hice a la otra cuenta Eh Lo estrenaremos hoy a la noche En esta cuenta Con unas runas Creo que le voy a poner de nivel 7 Si tengo Me parece que tengo Así que Bien Bien Si viene bien Esto va mejorando Así que vamos a probar otro cruce Ahora vamos a adelantar Ese que tengo ahí para reclamar Que es un épico Que seguramente sea otra de estas Eh Vasijas Del Clash of Clans ¿No? De estas porquerías No me acuerdo No sé cómo se llama Estas cosas ¿Qué son? Eh Ignatius No seguramente sea otro de ese ¿No? Eh A ver Pues no No era un épico Joder me parece que duraba lo de un épico Le damos a repetir No No Puta Otro épico Joder Bueno Lo volveré a adelantar obviamente en la noche Tengo para hacer 16 gemas más O sea que en la primera que alguno de estos aquí En la que este llega a 16 horas Eh Lo adelantaré y probaré de nuevo Porque a esto ¿Cuánto le queda? Eh A ver Noticias VIP Ah no Le queda un día y 14 horas O sea que aguanta hasta el lunes Aguanta hasta el lunes esto Bien 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 Entonces si voy a poder adelantar un par más Genial No quería reclamar este Nox No Seguro no lo reclame Lo reclamaré luego cuando termine Y me manejaré como pueda con esta torre Porque no tengo para hacer otro cruce la verdad Bueno Eso lo veré después Ahora vamos a abrir el cofre Que es de lo que ya Y ya ir terminando con esto A ver A ver que suerte tengo con esto A ver A ver A ver A ver No se ni donde esta Aquí no Bien Vamos A ver si tenemos un poquito de suerte Vamos Un legendario Mijo Un legendario Todos están recibiendo legendarios Célula Porquería Célula Célula Porquería Ah para Para Wow Un legendario Madre mía Un legendario Y a ver Hay gente que se enoja Le tocan estos legendarios y se enojan Yo estoy de la puta madre Flipado O sea Porque este es un legendario que tu no te compras Tu no te compras un Death Unit Jamás en la vida O sea Ni en oferta Y acá pues vale Me lo regalaron Prácticamente O sea viene muy bien Y este monstruo a simple vista Aunque parezca una caca Que es una caca Es un monstruo que no es apareable Y que sirve para un cruce No me preguntes cuál No me acuerdo Pero sé que sirve para un cruce Me parece que es el que me faltaba Para hacer el cruce Del Nobu No No Bueno el de cruce El de oscuridad de cruce No 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 Se llama No me acuerdo Sinceramente Pero bueno Bien Bien Es un recofre Sinceramente Para mí es un recofre Porque me da un legendario Que no tengo Y me da este monstruo Con el cual voy a poder sacar un legendario En algún futuro Así que perfecto Tuve que haberle sacado una captura Pero bueno Luego le sacaré una del vídeo Y ya que estoy aquí Quería comentar Como pueden ver Mi top de gente más Vicio Más activa Son mujeres Y quería hacer un vídeo Del top 5 de mujeres ¿No? Con Elizabeth Elizabeth tiene un canal ¿No? Veréis si puedo recomendarlo No No he visto La verdad si ha subido contenido Pero tiene un canal Y me gustaría O sea Quería plantear Lo que sería una especie De entrevista Lo primero que quería Quería hacer un top De mujeres ¿No? Hablé también con Alejandra Que también Obviamente la toma en Facebook Porque si no no aparecería aquí Hablé con ella Como para ver si le molestaba ¿No? Que le incluyan el vídeo y tal Y me dijo que no Que no había problema Y luego Hablando con Elizabeth Y con otra chica más Me dijo Que por qué no hacía En plan Entrevista Estaría genial Díganme ustedes En los comentarios Que le parece Alejandra Para los que no lo conocen Está en Greenhouse O sea que es una Es bastante activa Y es obviamente Un clan bastante activo Y Elizabeth Está en Revolution Valkyrie Que también es un Creo que si no es Del top Y de hecho Miren si nos vamos aquí Si no están en el top De la liga Los de Revolution Valkyrie Están en el palo Me parece Porque A ver Nos sale esto En el ranking general A ver Itachi Que era de los que estaba primero Que bueno Ahora se ve que no Que nos está quedando primero Vaya salario ¿Por qué? Salen ahora puros japoneses Aquí Vamos a ver Bueno pero miren El primero es World Y está en Revolution Valkyrie ¿No? El tercero Poenix También es de Revolution Valkyrie Bueno Elizabeth desde ahí Entonces la idea sería esa ¿Qué tal? Díganme si ustedes lo apoyan Estaría chulo No quería comentar nada Y quería hacerlo directamente Pero vale No Su opinión la verdad Que me importa bastante Así que estaría bueno Que me digan A ver qué tal Y bueno Poco más Era un video de 20 minutos Que quería hacer Y eran estos 20 minutos Que tengo libre Así que no No mucho más que comentar Ah bueno Si quieren ver por donde voy En la isla De paso No Ya con esto dejo Todo a raya ¿No? Todo dicho Voy por aquí ¿No? Que creo que es más o menos Por donde van todos Sin pagar gemas La verdad que he pagado Tres En el dinosaurio Una creo en la perra Que era muy cómico Porque subí una foto Que varios me la comentaron Que Me pedía una gema Para adelantar la perra Y yo no tenía Tenía cero Como decís Ahí te das cuenta Que estás en la verga Si no puedes adelantar Una gema Estás en la verga Y bueno Y las tres de este perro Que creo que las compré Me parece que las compré Así que en total Voy gastando menos de 10 gemas Voy por aquí Yo creo que Alex Bone Me parece que voy a llegar Y si no llego Pues vale No importa No voy a andar Haciéndome mala sangre Así que bueno Les voy dejando por aquí El video Y seguramente Suba esto Antes de subir la guerra Lo voy a poner a subir Ahora mismo Y bueno Tendrán la guerra Por la noche Mañana Está programada Una review de Tezquita Si no me equivoco Y bueno Y ya saben Vídeos programados Que van a ir llegando tarde Porque los voy grabando Cuando puedo Y los voy poniendo A subir De forma programada Para no subirlos todos juntos ¿No? Así que seguramente Lo que estén viendo Sea en estos días Siempre va a ser contenido Que grabe antes Así que bueno Obviamente hasta que En 5 días Grabaré el final De la cosa esta Y Las cosas ¿No? Los subiré al momento Así que bueno Ya vale Poco más Voy dejando aquí el video Un saludito Y los dejo con el panda Pando 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 I got bras in a lana Gracias por ver el video.